Buenas noches, Argentina, un país con una sociedad cálida y buena, parece soportar una crisis. En general, el problema de Argentina es el de la mayoría de países de América Latina en estos días, un problema de ciclo económico. Cuando el ciclo económico estuvo en ascenso, el gobierno buscó recuperar las condiciones de vida de la población afectada luego de los corralitos, la crisis de la deuda y la salida de la convertibilidad, inyectando recursos para el consumo. La cantidad de subsidios eran financiables cuando los precios de las materias primas y alimentos estaban en ascenso, pero ahora esto ya es un problema de orden fiscal que se está sincerando vía devaluaciones. Para muchos, el mayor error del modelo argentino ha sido la falta de inversión, salvo una gran autopista, el sistema aviar, los puertos y aeropuertos son los mismos que hace 15 o 20 años. Hace poco más de un siglo, Argentina era la tercera potencia mundial. Debería ser un caso de estudio de cómo no cerrar las brechas, o dicho de otra manera, por qué Nueva Zelanda sí puede y Argentina no. Será porque en la una reina el rugby y en la otra el fútbol, indudablemente los problemas sociales y económicos no se pueden reducir a eso. A mi juicio, radica en que no se ha logrado desprender de las trampas de especialización ligadas a la producción de los bienes primarios con escasa incorporación de valor. Buenas noches, nos veremos en una siguiente oportunidad.